En el norte de Pakistán, a una altitud de 2.400 metros, y muy cerca del Himalaya, se encuentra el valle de los Hunza, donde sus pobladores guardan un gran secreto, el de la eterna juventud. De ojos claros y tez blanca, se cree que son los descendientes perdidos del ejército de Alejandro Magno cuando invadió India. Un pueblo de poco más de 30.000 ciudadanos alegres, amistosos increíblemente saludables y longevos, pues se asegura que prácticamente no conocen enfermedades y tienen un promedio de vida de 100 años, muchos alcanzan a vivir, de hecho, hasta los 130 años. Ya en 1970 la revista National Geographic describió a esta tribu como una de las más longevas que existían en la Tierra. Entre las costumbres a las que muchos atribuyen su impresionante capacidad de mantener su juventud y salud, se encuentran sus periodos regulares de ayuno, una dieta baja en proteínas y rica en altas cantidades de frutas y verduras crudas. Un baño diario de agua helada, incluso en aquellos días donde la temperatura no sube de menos 15 grados centígrados. Y la práctica de ejercicio regular, tanto en adultos, niños, mujeres y ancianos, especialmente trabajando en los cultivos o caminando decenas de kilómetros diarios en un paisaje particularmente escarpado. El médico inglés y Robert Carrison, exdirector del Consejo de Nutrición de la India, cuando ese país era aún una colonia británica, fue el primer científico en hacer un estudio serio del país Hunza. Después de tres años de vivir entre sus habitantes, aseguró que no pudo detectar un solo caso de cáncer, de úlcera gástrica, de apendicitis y de otras enfermedades características del mundo occidental. Concluyó que el elemento clave que explicaba su extraordinaria salud, vitalidad y longevidad era su alimentación, incluyendo el hecho que cultivan sus tierras en terracerías con abonos exclusivamente orgánicos. Sin usar jamás productos químicos que podrían producir una más abundante cosecha, a costa de disminuir la calidad nutritiva de los productos alimenticios. La alimentación de los Hunzas está constituida por granos enteros y toda clase de hortalizas, en especial la lechuga. También consumen frutas secas molidas con trigo entero. La fruta más abundante es el albaricoque. Leche de cabra perfectamente agria. Queso sin salar y papas asadas con cáscara, nunca fritas. Y jamás comen azúcar ni pan blanco, ni otros derivados de la harina. Algunos investigadores han catalogado su dieta, de hecho, como lacto-vegetariana, donde la mayor parte de ella consiste en consumir agua de glaciar. Leche no pasteurizada. Vegetales de hojas verdes y hortalizas. El ejercicio también es una práctica bastante arraigada entre los Hunza. Tanto ancianos como mujeres y niños, por el simple hecho de tender las siembras en sus pequeñas parcelas diseminadas entre los montes escarpados, suelen hacer largas caminas bajando y subiendo empinadas pendientes. Beben vino de frutas como unicólico y solo el 2% de la población adulta fuma y lo hacen pipas. Además, no usan drogas ni vacunas de ninguna especie, y el agua que beben es la acumulada en las montañas, con toda la pureza y ligereza del agua de lluvia. Varios investigadores que estudiaron a fondo a este enigmático pueblo, coincidieron en lo siguiente. 1. El pueblo Hunza conserva una salud perfecta hasta más allá de los 100 años. 2. El promedio de vidas de más de 100 años. 3. Las mujeres de 70 años de edad tienen, por lo general, la apariencia de una europea de 40. 4. No existe la obesidad. 5. No se considera una rareza al que el hombre engendre a los 90 años de edad. 6. Hasta pocos días antes de morir las personas conservan todas sus facultades físicas y mentales. 7. Personas de más de 70 años recorren hasta 100 kilómetros, subiendo y bajando montañas, solo con breves intervalos de descanso, en una sola jornada, y al otro día están en su trabajo sin señales de agotamiento. 8. Las mujeres hacen casi tanto ejercicio como los hombres, recorriendo hasta 20 kilómetros diarios subiendo o bajando empinadas pendientes. 9. Al preguntarles a los propios habitantes de la tribu Hunza sobre el secreto de su longevidad, ellos solo se limitan a recomendar una dieta vegetariana, trabajar y moverse constantemente. 10. Resulta 186. 10. Amad al-Arabi Amad al-Arabi Ali Imam Ibn Siddhar Amad al-Arabi Todavía viven, amistosos, saludables y longevos, en medio de un paisaje jalonado por montañas escarpadas cubiertas de nieve, profundos desfiladeros y torrentes que nacen de los glaciares más grandes del mundo, permaneciendo prácticamente aislados hace más de 2.000 años del resto del mundo. Amad al-Arabi Amad al-Arabi Amad al-Arabi Amad al-Arabi Se han convertido en el paladín de la dieta vegetariana de viva que supuestamente gracias a ella no padecen enfermedades y viven muchos más años que el resto de los humanos. Según muchos autores, el secreto de los unzakuts se encuentra en una dieta basada en frutos e hidratos de carbono, sin apenas proteínas. En verano comen frutas y verduras crudas, en invierno, albaricoques secos, granos germinados y queso de oveja. Además, dicen llevar un estilo de vida muy activo, incluso las personas de más edad, y no tienen ningún problema en darse un chapuzón, aunque el termómetro marque varios grados bajo cero. Amad al-Arabi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mujer mantiene una independencia y estatus dentro de la tribu ya que tiene la misión de conservar y almacenar los alimentos, función vital, pues si se gasta demasiado alimento en verano puede haber escasez durante el invierno, y aunque los unzas son musulmanes, no exigen a las mujeres usar un velo que les cubra el rostro. Algún investigador como el Dr. Hugh Clark señala que no tienen un calendario establecido y calculan su eratno por los años transcurridos desde su nacimiento, sino como una estimación de su sabiduría o su liderazgo dentro del grupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!